¡Yepa, muretos charrones! Aquí estamos un día más en un vídeo de Last Day ¡Oler! Por aquí tenéis el código del Bunker Alpha Como todos los días y por fin, por fin, por fin He reunido suficientes martillos, ¿vale? Para acabar la mejor modificación del mazo, ¿vale? De este aplastacranios creo que se llama Ahí está, aplastacranios, ¿vale? Que tiene un daño de 45 y una velocidad de 0,7 ¿Vale? Lo que lo deja un poquito insuficiente Si queremos sacar el máximo rendimiento, sobre todo en sitios como el Bunker Pero eso nos lo va a arreglar esta modificación Que vamos a ver ahora mismo Ya tenía la del mango, ¿vale? La del mango la mejor es esta Porque todas las anteriores nos dan durabilidad, ¿vale? Y este nos da durabilidad, probabilidad de crítico y daño crítico, ¿vale? Así que esta mango ya lo tenía, ya lo ha mejorado, ¿vale? Pero esta almadena, ¿vale? Que es el que nos sube de verdad el daño a 50 Hay otra modificación, que es la cabeza de acero Que también nos sube el daño a 50 Pero solo nos da uno de durabilidad y nos resta velocidad, ¿vale? Y esta, sin embargo, también nos resta uno de velocidad Pero nos da un montón más de durabilidad Más daño crítico, más probabilidad de crítico Muchas más cosas Así que es cierto que es un poco más cara Pero merece la pena porque ya sabéis que las modificaciones Solo hay que pagarlas una vez, ¿vale? Solo hay que pagarlas una vez Y ya las tenemos para siempre 4 de acero, 10 de aluminio Y 10 de estas, que esto es más o menos fácil de conseguir ¿Vale? 4 de acero es lo que más escuece a lo mejor Y bueno, los martillos es lo que más he tardado en conseguir Porque, oye, al final son muchas modificaciones las que piden martillos Y se tarda un poquito en conseguir todas ¿Vale? Metemos las 4 placas de acero Metemos las 10 placas de aluminio Y metemos las 10 piezas de fábrica ¿Vale? Que no me salía el nombre Le damos a finalizar al Madena Y nos vamos a poner a modificar ¿Vale? Modificamos esto No hay todavía este plano Todavía no existe para la O sea, no tenemos para el mazo ¿Vale? Pero sí que tenemos ya la al Madena Que le vamos a dar aquí a modificar Y el mango Ya teníamos este Le damos a modificar Guardamos esta configuración ¿Vale? Para que no la deje guardada Y ahora vemos ya que las características cambian un poquito ¿Vale? La velocidad sí que es cierto que baja un poco ¿Vale? Pero baja muy, 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 muy poco Nos sube el daño a 50 Que vais a ver lo importante que es en algunas En algunas zonas como el búnker ¿Vale? Y encima cosas que no vemos aquí en la estadística Como es la probabilidad de crítico Y el daño crítico Muy importante cuando estamos matando Pues a zombies que tienen bastante vida Vamos a mejorar ya estas dos también Que tenemos por aquí Pom, pom Esta aquí Esta aquí Además queda bastante guay Con el Hace bastante juego ¿Vale? La cabeza amarilla y negra Con el Con el mango ¿Vale? Es como la modificación ideal ¿No? Es lo que va ¿No? Una cosa con la otra van de la mano Y si nos lo colocamos Queda bastante guay Este color amarillo y negro Ya veis ahí el personaje Con el Con el mazo amarillo y negro Tiene unos colores bastante chulos Vámonos al búnker alfa Ya digo que Desde luego nos va a servir Para cualquier zona En cualquier zona nos va a mejorar Más daño Quien no lo quiere ¿Verdad? Probabilidad crítico Daño crítico Pero nos vamos a ir al búnker Y sobre todo Para los escupidores Nos va a venir genial Porque ya sabéis que los escupidores En cualquier zona roja Tienen 80 de vida Pero en el búnker Tienen 100 Y eso hace que podamos matarlos No de 3 golpes Sino de 2 Y eso nos va a reducir muchísimo El gasto que tenemos que hacer Y por supuesto A la velocidad A los que vamos a matarlos Vámonos para allá Vámonos al búnker Nos vamos a ir al piso 3 Que yo creo que es donde Más escupidores podemos encontrar Y vamos a ver como a esto Le vamos a sacar rentabilidad rápidamente Por supuesto Primero hay que limpiar el vestíbulo Para eso sí que nos da Un poco igual El daño que haga Porque tanto Haciendo 45 Como haciendo 50 Podemos matarlos Exactamente igual Pero vamos a ver que también Para dar golpes triples Va a ser un buen sustituto De la sierra Y bueno ya sabemos que hay muchos De estos zombies Que nos da igual No nos hace falta darle Con una maza Porque con un simple machete Los mataríamos exactamente Igual Pero va a haber algunos De los zombies Mira por ejemplo Para la aplastadora rondo Ya estamos ahorrando Un golpe Porque este 2 Y este aplastador rondo Que normalmente son 6 golpes Con 5 golpes Del mazo Le vamos a matar Vamos a ahorrar arma Durabilidad del arma Y vamos a ahorrar también Armadura y comida Porque si le matamos más rápido El zombie nos va a pegar menos Y con eso vamos a ganar Bastante durabilidad También no solo del arma Sino de la comida Y de la ropa Vale Este exactamente igual Este le vamos a dar por la espalda Y no hay mucho problema Vale Ahora ya nos empezamos a enfrentar Como digo A estos nos da igual Antes y ahora Los matamos exactamente igual Vale Pero fijaos a este por ejemplo Vale La dominación tóxica Lo normal es darle con la sierra Que es el arma que más daño triple hace Vale Pero si no tenemos sierras Vale Y tenemos mazas Es un arma Que ahora haciendo 50 Haciendo 50 de daño Vale Le metemos un golpe de 150 Bueno 148 Bueno claro Es que no es exactamente 50 No es exactamente 50 Es verdad Es que el daño es 49 Como algo Y nos redondea Y nos redondea Y para los golpes triples Pero aún así Sube el daño más Vale Nos hace 148 de daño Que ya se queda bastante cerca De los 165 Que hace la sierra En el golpe triple Ya llegamos a la zona De los escupidores Vale Que es donde realmente Vamos a sacar Una gran ventaja En todos los zombies No va a servir bastante bien Vale Pero a estos escupidores ya Le damos un golpe Él nos pega uno Y le damos Y solo nos pega un golpe Si le tiramos con el Con el mazo normal O con el machete Es posible que nos dieran Dos golpes Vale Y encima nosotros Estaríamos gastando Bastante más Y es que en el piso 3 Ya digo que en el Búnker hay bastantes De estos escupidores Vale Pero en el piso 3 Está bastante lleno Y fijaos que Dos golpes Uno muerto Otro aquí Vale La reducción de velocidad No es que se note demasiado De 0,7 pasa 0,6 Que no es mucha la diferencia Pero el daño Ese ahorrarnos un golpe entero Si que se va a notar Muchísimo Muchísimo Vamos a dejar que pase Aquí el gas Vamos a por los A por los siguientes Y para el piso 3 Yo creo Que es el piso ideal Para este mazo Ya digo Para todos los sitios No va a valer Si para todos los sitios Nos va a valer Pero para este piso 3 Ya digo que si Si en algún momento Se nos gastan también Un poco las sierras Para dar esos golpes triples Nos puede venir genial Aunque lo suyo Ya te digo es Darle un golpe con la sierra Le dejamos a 165 Y aquí simplemente Con tres golpecitos Si hay suerte Le tiramos un crítico Que como ahora tiene Más porcentaje de crítico Le mataríamos Bastante antes Pero bueno Si no Tampoco hay ningún problema Y en estos que tienen 300 de vida También nos viene genial Porque el primer golpe Si le vamos a quitar 165 con la sierra Vale Pero luego Esta dominación Que no le podemos dar Golpe triple Y tiene 300 de vida De 6 golpes Está muerta Vale Y de otra manera Tendríamos que darle 7 Vale Así que estamos ahorrando ahí Esta modificación Está bastante guay Cuidado chicha Que te mueres Que te mueres Que te mueres Que te mueres Nos ahorra bastante Es otra de las grandes modificaciones De las mejores modificaciones De las armas Ya dejamos la maza también Al máximo Uh cupón rojo Genial Genial Ya dejamos la El aplastacráneos Al máximo de nivel Vale A estos tampoco Se les puede dar Golpe triple Por lo que digo Que hay muchos De estos zombies Que es que Tiene súper bien Tío Súper bien Este aumento Vamos a ponernos Vendajes Para no gastar Tantas zanahorias Vale En estos ya sabéis Que podéis matar A este desde aquí fuera Vale Con el Con el M16 Para no tener que matarlo Ahora cuando estamos dentro Pero estos ya Volvemos otra vez A las mismas Vale Nos vamos a poner Esto así Esto así Vale Ya sabéis que además Estas armas No tienen mucha durabilidad Tanto el aplastacráneos Como la maza de sierra Son armas que no tienen Mucha durabilidad Así que el que nos ahorre Algo de durabilidad Ahí está bastante Bastante bien Vale Nos viene aquí la aguinación Exactamente igual Y el que Tener que dar aquí Un golpe menos En cada uno De todos los zombies Nos va a ahorrar Muchísimo Vale Este en vez de darle Ya digo Siete golpes Solo seis Esto es exactamente igual Este con un poco de suerte Igual en curso Podemos dar a lo mejor Golpe triple desde aquí Porque el mazo Hay que recordar Es un arma Ah me ha visto al final Ese pasito quedó para adelante El mazo es un arma Que tiene bastante rango Es un arma Buena En ese aspecto No es Ni la que más DPS hace Ni la que más daño Por golpe tiene Pero es un arma mixta Que está bastante bien Ahora con el daño Que le queda Vale Porque tiene bastante rango Hace bastante daño unitario Si que es cierto Que el machete hace más DPS Y la sierra Hace más daño global Pero como arma Genérica Queda bastante bien Vale Ya digo que estos Es que mueren súper rápido Vale Estos Oh Bomba Ahí está Otro Ven aquí Otro majete Viva Si os digo la verdad A mi al final La maza Este tipo de arma Es un arma Que siempre me ha sobrado Bastante Porque como hacía 45 de daño Y no me valía Contra estos escupidores Al final se me ha ido acumulando Mucho en la base Porque para hacer DPS Prefería un machete Pero para dar golpe de sierra Prefería la sierra Así que al final Llevaba siempre sierras y machetes Sierras y machetes Con esta modificación Voy a volver a incluir A los mazos Como arma de DPS Vale Porque se renta ya bastante Ya al tener que darle Solo dos golpes ahí Cuando tendríamos que darle O tres golpes de machete O tres golpes de una maza Antes del cambio Vale Cualquiera de esas cosas Me viene bien Vamos a matar a este Que ya no le queda nada Pimba Ahí estamos Perfecto Y ya veis que Caen como moscas Caen bastante rápido Nos va a facilitar muchísimo A los jugadores El pasar el búnker Para los más avanzados Seguramente no vamos a tener Ningún problema Pero para los que lleváis menos tiempo Y estáis empezando a hacer el búnker O todavía no sobran Demasiadas armas Y muchas veces Conseguir las armas Que os dan En los envíos aéreos O en el comerciante Y te dan algo al azar No te lo fabricas tú Porque no tienes los materiales Y solo te dan Pues una sierra Una maza Un tal Pues esta modificación Viene genial Para cuando tu alternativa Para hacer el búnker O para hacer este tipo de zonas Pero sobre todo el búnker Son al final las mazas Ya veis que en nada En unos pocos minutos Si que es cierto Que me quedan algunos frenéticos Por el camino Que hemos dejado vivir Y que luego mataré Esto queda aquí súper bien Pi, 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 pi Pi, 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 pi Al hoyo Mira le hemos metido crítico Porque tiene bastante más crítico Le hemos matado de solo dos golpes ¿Vale? Con lo cual prácticamente No nos ha llegado a tocar Me ha gustado un montón Esto de que tenga De que tenga más crítico ¿Vale? Venga ahí 50 50 Vente la crítica tío Bueno ya no sabemos Si este último le ha dado crítico o no Pero me gusta un montón No le hemos dado golpe Le he dado por delante Que me gusta mucho Lo de dar los dos golpes Me gusta mucho Que suba la posibilidad de crítico Porque eso Para zombies al final Que nos estamos ahorrando un golpe ¿Vale? Como por ejemplo Estos fenéticos Uy estos fenéticos Estas abominaciones tóxicas Nos estamos ahorrando un golpe Pero como tiene más posibilidad de crítico Hay muchas veces En las que no nos vamos a ahorrar Solo un golpe Sino que nos vamos a ahorrar dos Ya vamos a matar al último Que queda aquí A ver si no me ve el fenético Hola, hola guapete Ven aquí Pásate a mi despacho Pásate a mi despacho Que está genial Otro arma que también Por supuesto un protocolo Nos va a venir bastante bien Porque estamos hablando De modo normal ¿Vale? Que los zombies no tienen armadura No tienen reducción de daño Y le podemos matar Bastante bien De manera normal Pero si nos enfrentamos a ellos En modo protocolo Ya ahí la cosa cambia Y le damos bastante más daño Y esta subida de daño Del crítico Nos va a venir genial Me queda la duda Va a ser complicado Porque el rango Lo malo es que No suele ser suficiente ¿Vale? Para darle un golpe triple A los frenéticos Lo vamos a intentar Que hace mucho que no lo intento Yo creo que no llega ¿Vale? Que la maza no llega Si intentamos darle Nos va a pegar ¿Vale? Nos va a dar Esto normalmente hay que hacerlo con Sierra Pero lo quiero probar tío Lo quiero probar Que no sé si vamos a llegar con la maza Yo creo que no ¿Eh? A ver ¡Eh! Me ha chupado Me ha chupado ¡Maldito! 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 Yo te maldico Pues nada Un tirito No se va a poder matarle con esto ¿Vale? Al final Le quedan 82 A ver, a ver, a ver A ver, a ver ¡Viva! Oye me ha dado 2 Me ha dado 2 ¡Oh va! ¡Le ha metido crítico! ¡Le ha metido crítico y se la ha cargado! ¡Sí señor! Cupocito rojo gratis Bueno chicos Lo que os decía Bueno Y esta sala Es que me olvidaba ya de esta sala Esta sala importantísima Una sala Que habitualmente suelo matar Los primeros zombies con pistola Porque si lo intentáis matar con machete O con algo así ¿Vale? Como tardan 3 golpes cada uno ¿Vale? Al final recibes muchísimo daño Y esta sala Que parece una tontería Que solo hay 5 zombies Al final dices Madre mía Si es que me han arrasado la ropa entera Y casi me matan Y fijaos ahora Como mueren de 2 golpes Es que no pasamos ni de aquí No me han dado No me han tocado casi Y para ir a algunas salas de estas Sobre todo ya digo En la que tengan muchísimos escupidores En las que vamos a rentar Muchísimo esta modificación Y ya digo Es un poco cara Sí Porque al principio Y aquí hay un cadáver Que casi no puedo pillar Aquí estamos Es un poco caro de hacer Sí, nos cuesta cero Los martillos no son caros Pero bueno Tardas un rato conseguirlos El aluminio Pero lo que siempre os digo Las modificaciones que tienen Lo bueno es que Los haces una sola vez Y ya te vale para modificar Infinitos martillos Infinitos aplastacráneos Y lo vas a tener de por vida Chicos Espero que os haya gustado el vídeo Me encanta el arma Me encantan las modificaciones Tan buenas Y que además Tienen esa estética tan guaya María y negra Compartida con todos vuestros amigos Y ya sabéis que aquí Lo más importante Súper bien a mirarse Me voy a dejarse Música 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 Música